Nos hemos nutrido de muy buena información de los distintos programas que hay en los ministerios. Después cada colega intendente evalúa la necesidad que tiene para saber cuál necesita para su localidad. Y también dentro de esas visitas, también estuvimos con la Secretaría de Obra Pública de la Nación, donde gratamente nos informaron de que ya algunos, en el caso nuestro hemos firmado en Mettinger, algunos firmaron en esta visita y otros van a firmar en los próximos días. Pero sí nos confirma Martín Gil que el 100% del Departamento Unión, lo cual lo convertiría en el primero en la provincia, va a tener una obra por localidad, independientemente del color político que represente. Y nos parece que esa decisión es muy importante porque habla de un gobierno federal tratando de llegar a todos los vecinos de nuestro departamento. Así que fue muy productiva y hemos traído muy buenas noticias con respecto a eso. En el caso de Belville, que es la ciudad cabecera, también lo consultamos. Ahí también tenemos la relación institucional con el intendente, por supuesto. También los concejales de la minoría siempre nos consultan y tienen inquietudes sobre las obras que van a llegar a la ciudad de Belville. Y en ese momento Martín nos comentaba sobre un puente que nosotros pedimos especialmente como comunidad regional, que es el puente este, tengo entendido el nombre, que tiene que ver con que para lo que es estratégicamente muy importante para Belville, pero para la región también y más teniendo en cuenta los vertederos regionales. Y en el caso de Belville, porque eso va a evitar un montón de kilómetros para los que vamos a llevar a la ciudad de Belville a la disposición final nuestros residuos sólidos urbanos. Y bueno, eso nos aseguró que está el financiamiento a través de Vialidad Nacional para el año que viene. Y también nos contaba justo el Secretario de Obras Públicas de que había un pedido de una pavimentación a través de un crédito del BID que se había gestionado el gobierno anterior y que estaba en su secretaría, que lo estaban reconvirtiendo, están trabajando para reconvertirlo en otro tipo de crédito, un crédito internacional que toma el gobierno nacional pero que le llegaría a Belville en forma de subsidio. Lo cual, por supuesto, que es muy importante para Belville ya que no está tomando deuda el municipio y ese subsidio que le llega le va a permitir avanzar con la obra y si tiene recupero, por supuesto, hasta hacer algunas cuadras más. Sí, en una de las visitas que fue justamente con Tolosa Paz, surgió la posibilidad de firmar un convenio marco como comunidad regional, todo el departamento de Unión, en la primera reunión del año que viene, que sería en febrero, donde ese convenio marco le permite a cada uno de los colegas articular los distintos programas que tienen, de carácter social, productivo, así que en ese sentido hubo muy buena predisposición a visitarnos, lo cual nos parece muy importante también a nosotros que bajen funcionarios nacionales a articular con esta comunidad regional, la cual, digo, para beneplácito de todos los que la integramos, ha sido siempre elogiada desde el gobierno nacional, el gobierno provincial, de cómo podemos trabajar en conjunto, articulamos no solo con nuestro bloque, sino con los demás colegas intendentes, así que eso nos está dando su fruto de poder hacer acciones junto al gobierno provincial y el gobierno nacional.